Atrás para Darwin Quintero, Darwin en el trazo al área para Chuleta, sale Tanavera, se lo quitó el Chuletita, empuja la pelota, un gol del Santos. Javier Orozco en una gran jugada, se lleva un golpe muy fuerte Paco en la cabeza. Y termina conmocionado, por eso el árbitro rápidamente va con las asistencias, hay alarma ahí en la zona del gol, el gol es válido, Santos está ganando 2 a 0, pero hay alarma porque Javier el Chuletita Orozco cae desplomado y el árbitro se da cuenta, por eso en lugar de correr al centro de inmediato va a ver cómo está el jugador, buen movimiento de Javier el Chuletita Orozco, perfecto como elude, ahí mete el gol y se pega con el palo porque lo empuja Paulo Da Silva. Y el propio Da Silva es el que pide la asistencia al árbitro y a la gente. Sí, dramático el momento, mira cómo lo empuja, lo pueden expulsar a Da Silva por esto.